Aquí seguimos en directo en Cantabria por la mañana, a falta de 15 minutos para las 2 de la tarde y como cada miércoles arrancamos el programa para finalizar con una sección dedicada a los deportes de glis. Nos acompaña ya Pedro García. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, Cristina. Bienvenido una semana más. Gracias. Y hoy, que le teníamos pendiente desde hace semanas para dar un repaso a toda la actualidad de la competición en Cantabria, nos acompaña el presidente de la Federación Cántabra de Surf, Oscar García. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido también. Empezamos hablando, Pedro, de una prueba, además a la que tuvimos aquí, a sus organizadores presentándola, esa prueba de la lastra de Bodyboard y Nivoar, que además era, Oscar, la primera del circuito Cantabro, de dos modalidades que están cogiendo muchísimo empuje. Así es. Agradecer a los chicos del club de Bodyboard Cantabro el habernos dejado participar con ellos en tanto la organización como en las pruebas. Como bien dices, son dos modalidades que estaban ahí un poquito abandonadas y gracias... Bueno, nosotros desde el club de Nivoar Cantabro llevamos ya mucho tiempo con ello, pero sí es cierto que hay que reconocer que estos chicos del Bodyboard llevan un par de años trabajando muchísimo. El año pasado creo que hicieron una labor excepcional y este año están dando pruebas de ello. El éxito de la prueba del circuito de Bodyboard y Nivoar ha sido tremendo, sobre todo en la categoría de Bodyboard. Se han tirado 27 mangas, 50 y pico participantes y ha dado una vez más evidencia del potencial y el talento que hay en esta modalidad en Cantabria, que siempre hemos tenido unos deportistas con un potencial tremendo, pero no ha acabado de salir adelante porque había poca difusión y gracias a estos chicos se está consiguiendo. Estamos viendo las imágenes que ese club de Bodyboard Cantabro ha colgado en la página web de la prueba. ¿Qué tal fueron las olas? ¿Se pudo ver buena competición? Pues se pudo ver buena competición en algunos puntos concretos de marea, porque si es bien es cierto que a las 7 y media estábamos allí montando todo y tal, se veía muy bien, unas condiciones muy bonitas de medio metro, medio metro pasado, a medida que fue saliendo el viento y bajando la marea se fue quedando mínimo. Pero, ¿qué ocurre? Pues que la gente que tiene potencial y talento saca petróleo, entre comillas, de estas condiciones. Bueno, y en el vídeo se pueden ver gente en Dropnip o en el Bodyboard que le sacaron petróleo. Para los de Nivoar estuvo más complicado, porque la gama de maniobras no son tantas, si bien es cierto que, por ejemplo, las semifinales y las finales fueron de lo más ajustado que he podido ver yo en los últimos años. Recordamos que la prueba se celebró en la playa de Canallave, en Liencres, y que además por lo que hablamos la semana siguiente justo de celebrarse hubo muchísimo público también, ¿no? Sí, porque como las condiciones eran buenas, a pesar de hacer viento, era viento sur, hacía un día muy soleado, era un día muy agradable, y lo cierto es que tanto la playa pequeña como todos los aledaños estaba lleno de gente, tanto el parking como gente viendo la prueba. Eso fue uno de los alicientes mejores, ¿no? Había gente por arriba en la playa animando. Al haber tanta participación, pues ya simplemente familiares y amigos ayudan, más la gente que estaba por ahí paseando y veía la estructura montada y demás, pues ayudó bastante. También es cierto que el día anterior hubo una prueba del circuito cántabro de surf, de chavales del circuito escolar, quiero decir, del circuito escolar de surf, y mucha gente se quedó a surfear y a ver lo que había, ¿no? También tuvo una participación excelente, la verdad. ¿Has traído al programa, como en este caso deportista de Nivoar, los elementos, ¿no?, que se utilizan, el tipo de tabla que se utiliza para el Nivoar? ¿Cuáles son las peculiaridades de esta modalidad? Pues esta modalidad, la peculiaridad que tiene es que se surfea de rodillas. Es como se puede ver, es muy similar a una tabla de surf, lo único que es más recogida, es más ancha y más gruesa, tiene más volumen. Y bueno, tiene unos grips que están almohadillados, donde van las rodillas y las aletas, en este caso, apoyadas. Las aletas las utilizamos como modo de ayuda a la remada al remontar y también a coger la ola. Y bueno, también te dan estabilidad en la tabla, ¿no? Y básicamente es esa la diferencia, que se surfea de rodillas en lugar de pies. La tabla es más rápida y te exige físicamente menos condición que para el surfing, por ejemplo. Es muy recomendable a gente que hace tiempo que no surfea o que quiere probar algo diferente o que no tiene tanto tiempo para dedicarse como al surf para iniciarse. También a la gente que está en el bodyguard, muchos venimos del bodyguard, y bueno, pues un paso más, si no te acaba de convencer el surfing, es esto, porque tampoco te requiere una ola tan potente como la que te pueda requerir para el bodyguard, por ejemplo. ¿Cuántas personas calculáis desde el club y desde la federación que actualmente en Cantabria practican? En Cantabria, yo ahora mismo dentro del club tengo unas 22 personas. Y ahora te podré decir que hay unas 7 o 8 personas por ahí que no están dentro del club. Y a nivel de España, en los últimos años, pues casi 80 tengo yo censados, en mi censo particular, recogidos y tal. Esto lo he venido recogiendo año tras año con las ediciones del festival Nibuar Cantabria, que este año vamos a hacer la novena, pues ha ido saliendo y surgiendo gente por ahí. Unos que han empezado y otros que ya llevan muchos años y están por ahí perdidos. Nos ha servido de comunión, por así decirlo. ¿Cuál será la próxima prueba de Nibuar en la región? Pues la próxima prueba del Nibuar va a ser el próximo 12 de junio. El día 11 y 12 de junio será el campeonato regional de surf, bodyguard, Nibuar y surf también, de las diferentes modalidades de surfing en Cantabria. También de bodysurfing, que es la primera vez que se va a hacer en España. Y será el 12 de junio en Canallave otra vez. Luego, eso dará el podio y dará los puestos de acceso directo a las pruebas individuas del campeonato de España, que serán en julio en Doniños. Luego, lo que es la siguiente prueba de lo que es el circuito cántabro, será junto con el de bodyguard en Suances, todavía está sin determinar la prueba, la fecha, perdón, y luego habrá una en el sardinero de bodyguard. La tercera nuestra de Nibuar va a ser en Somo, coincidiendo con el festival de Nibuar, que será el primer fin de semana de octubre. Además, este año en el festival van a venir de cara a la celebración del Mundial, versión ISA, internacional, surfing association, de Nibuar, van a venir los organizadores de los Mundiales de Nibuar de Australia en los últimos años, y también van a venir dos campeones del mundo. Albert Muñoz, que es un australiano, es un puertorriqueño nacionalizado australiano, que ha ganado en las tres últimas ediciones el campeonato del mundo de Nibuar, categoría Open, y Valen Smith, que ha ganado años atrás también en categoría Open, va a estar bien. Vienen para cerrar unas cosas que tenemos que cerrar de la organización de que era el Mundial. Bueno, pues fechas que iremos recordando en esta sentión. Pero hay tiempo. Y otra de las pruebas que se ha celebrado, en este caso, este pasado fin de semana, ha tenido lugar en San Vicente de la Barquera, y en este caso ha sido Ripkull, ¿no? La marca que... Así es, el Ripkull Bronzeir, que recoge a los chicos sub-16, de 16 para abajo, las diferentes categorías de surfing, masculino y femenino. Este año vamos a contar con esta prueba, Ripkull os ha confiado en el trabajo de la Federación para la organización de dos eventos este año en Cantabria. Normalmente se celebraba uno, Oscar. Y este año vamos a celebrar dos. ¿Y siempre se ha hecho en San Vicente? No, 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 en diferentes lugares. Este año se ha hecho en San Vicente, creo que es la primera vez que se hacía en San Vicente. La participación cada vez que se hace en Cantabria se bate en récords. Este año ha habido 150 inscritos en diferentes categorías, con un nivel altísimo. Encima, el día acompañó y las olas también, en torno a un metro. Y los chavales y las chavalas andan un espectáculo tremendo. A ver, estamos hablando de otra generación evolutiva en el tema del surfing. La verdad es que ver a estos chavalillos surfear es espectacular. A poco que les acompañen las olas es espectacular. La gente, tanto de los sub-16, sub-14, las chicas, vamos, tremendo. Sub-10, una pasada. Lo bueno, además, y es digno de constatar, es que prácticamente en todas las finales hemos tenido representación en Cantabria. Eso es para tener en cuenta. ¿La próxima cita del RIPCUL en Cantabria? Ya que este año hay dos citas en nuestra región. Esta la vamos a tener en septiembre en Los Locos. Tenemos varias fechas abiertas, el 10 o el 11, o el 17 o el 18, en función del par de horas. Sí, hemos cogido ahí un sample un poco de horquilla de tiempo, porque dada la respuesta y la repercusión que tiene este evento, pues queremos contar con las mejores condiciones para que los surfistas abran su abanico máximo de maniobras y expresión en el agua, y al final eso es un delito para los ojos de los espectadores. Asociado a la competición, además, muchísimas actividades para los chicos. Siempre, siempre, eso en el RIPCUL siempre, siempre, siempre hay de ahí, vamos, todo. En ese sentido, todo, están acompañados de diferentes pruebas, cosillas que tienes ahí para que los chavales estén continuamente enredando, no se aburran, no se vayan por ahí, estén concentrados en la zona de trabajo, al final son menores, hay que tenerlo en cuenta. Y también en ese sentido, para echar un cable a los padres, que bastante entienden con acompañarles todos los días por ahí. La próxima cita en la que tenemos puesta también la mirada tendrá lugar el 11 y el 12 de junio, con ese campeonato regional, que es donde se va a celebrar Oscar. En Canallave. En Canallave. Ambos días en Canallave, se celebrará un día lo que es surf, al tener más categorías va a ser un día solo para surf, y luego el siguiente día, pues será la prueba de bodyboard, nivoar y bodysurfing posiblemente. El bodysurfing este año entra, la primera vez que entra en esta categoría de bodysurfing es sin nada, es ir a pelo con la mano o con una especie de aleta que se pone, es la primera vez que se va a hacer en España, es la primera vez que entra en el campeonato regional esta modalidad, luego dentro del Cosmic Children va a haber también esta modalidad, y luego se va a hacer a finales de año, en octubre-noviembre, a finales de octubre-principios de noviembre, se va a hacer el primer campeonato de bodysurfing de España, que bueno, yo creo que va a tener bastante salida. Estamos ahí comentando entre todos los que llevamos aletas, animando a la gente para que haya más participación. Pero bueno, yo he estado viendo vídeos y tal de los hawaianos que tienen esta prueba, tienen mucha tradición, en Francia también, y no pensaba yo que se podían hacer tantas maniobras y ser tan vistoso en esta modalidad. Pero bueno, me lleva un grato, una grata alegría y una grata sorpresa. ¿Campionato regional para el que la federación cuántos participantes estipula? Pues no lo sé, pues ten en cuenta que van a ser dos días, yo estimo que simplemente de surf van a ser un mínimo de 50-60, y en las otras dos categorías, con los de bodysurfing, pues nos vamos a plantar tranquilamente entre 60 y 70 participantes, mínimo, calculo yo. Nos van a matar cualquier día los jueces. Para que te hagas una idea, el otro día en la prueba de Canallave, del circuito de Bodyboard y de Nibboard, se han hecho 27 mangas, y eso son muchas mangas, son muchas horas para los jueces. El otro día en San Vicente, en el Ronsir, se han puesto dos podiums, doble podium, con el doble de jueces y demás, mejoras condiciones y poder tirar más mangas a la vez. Porque si no era imposible, lo hemos desarrollado en un solo día, las mangas para 150 participantes. Entonces, se ha decidido hacer el regional en dos días, en las dos modalidades, o sea, diferenciando surfing y el resto de modalidades. Surfing, cuando hablamos de surfing, 10 de pies, y el resto es o de rodillas o tumbado. Porque tenemos que pensar un poquitín en la cabeza de los jueces, son muchas horas de atención, y si les vas cambiando encima de modalidad, el criterio de puntuación ya cambia totalmente, las maniobras son diferentes, entonces vamos a ser un poco benévolos con ellos, y vamos a intentar en la medida de lo posible ayudarles para que su cabeza esté al 100% durante todo el campeonato. ¿Las inscripciones están abiertas para este regional? Todavía no las hemos abierto, las abrimos la semana que viene. Bueno, pues recordaremos la fecha, estaremos pendientes también antes del 11 de junio, para dar horarios y demás en esa playa de Canallave, y para este fin de semana, ¿qué tiene la federación preparada? Pues para este fin de semana tenemos preparados dos cosillas, tenemos el viernes una reunión de técnicos, entrenadores bastante importante en la federación, en la albericia, en el salón de actos, creemos que es así, llevamos varios años trabajando un poco todos de la mano, en el sentido de que ya no son los técnicos de la federación, la dirección técnica y los técnicos de la federación, seleccionadores y tal, vamos trabajando al unísimo con las escuelas y con padres de entrenadores, que es una figura en los últimos años que ha cobrado bastante relevancia, de cara a mejorar la base de la cantera del surfing cántabro, que nos está dando bastantes buenos resultados. De hecho, el modelo actual de la Federación Española del Surf y el planteado para futuro, versa en lo que hemos estado trabajando y la manera de trabajar y los resultados que hemos estado consiguiendo en la cántabra. Entonces, vamos a tener una reunión con los técnicos y entrenadores para ir un poco todos de la mano de cara a mejorar el rendimiento de deportistas y a la planificación de los trabajos a realizar, para que luego a la poste los chavales mejoren individualmente, nos van a dar esos resultados individuales, mejoras en los resultados de la selección autonómica. Y al final es un poquitín de lo que se trata, de mejorar los niveles y subiendo el nivel, tanto los chavales como la selección. ¿Eso será el viernes? Eso será el viernes. Y luego el domingo tenemos la primera concentración de la selección cantabra de surf autonómica en el Lata Surf House, en Loredo. De cara a lo mismo, hemos hecho un planning de tecnificación a lo largo del año con la selección, con la gente que va a ir a la selección, en las diferentes categorías. Para, por ejemplo, este año en la autonómica, que los chavales vayan haciendo bloque, grupo, porque es bastante importante que se animen entre ellos, que haya buen enrollo, y de cara a ayudarse en la competición. Sí, porque es una competición individual, es un deporte individual, pero al final necesita de esa convivencia. Efectivamente, pero tú puedes tener un muy buen resultado a nivel individual, pero luego también te puntuarás lo que es el equipo. En contra más podios y más puntos consigas en las clasificaciones, luego al final la selección cantabra, aunque no haya ganado ningún oro, vamos a decir que es así, puede quedar la primera, si ha sido la más regular, en cuanto a resultados y puntuaciones por categorías. Entonces, bueno, el año pasado no lo hemos hecho mal, pero creemos que se puede mejorar. Tenemos mucho potencial individualmente, un potencial tremendo, y con mucha experiencia, estamos mezclando en la selección gente joven, con mucho potencial, que ahora mismo está a tope de forma, estamos mezclando ahora con gente que tiene una trayectoria ya muy consolidada, y con mucho palmarés. En este caso, por ejemplo, Mirka Martín Solar vuelve a la selección, creo que es una chavala que tiene un potencial tremendo, lo ha ganado prácticamente todo a nivel español, en Europa ha quedado muy bien, y aporta experiencia y madurez a la gente de la competición, que muchas veces los nervios te traicionan. Entonces, bueno, este año creo que nos van a dar, si el año pasado y los anteriores nos dieron muchas alegrías, este año más. Se está haciendo un trabajo muy bueno por parte de la Dirección Técnica de la Federación, de la mano de Pedro Gutiérrez y de Ricardo Bilbao, del seleccionador, también de allí, de Luis Pérez, en el tema de bodyguard, y bueno, pues yo confío plenamente en ellos, y veo el trabajo que hacen en el día a día y demás, me gusta mucho el tema de involucrar al resto de técnicos entrenadores de las escuelas y padres entrenadores, porque es necesario para mejorar, es una evolución continua, y es necesario que estemos todos un poquito compenetrados y vayamos en la misma línea, para que al final el fruto sea subir el nivel. Si sube el nivel, nos vamos a estar contentos todos. Bueno, pues Óscar, te agradecemos que hayas estado hoy aquí para hacer este repaso a toda la información de las competiciones de la Federación, y la semana pasada, Pedro, vimos algunas imágenes de la inauguración de esa nueva nave de Obsession, pero nos quedó pendiente también ver algún vídeo con el que hoy vamos a despedir el programa, pero quiero que nos presentes quién es el artista que estuvo en este caso en vuestra nave. Agradecer al equipo Bad Bad Skate a nivel nacional, con Dani León, encabezado en su campeón del mundo de skate, y el resto de equipo, con Nacho Morata y con Coque, pues su presencia en la inauguración, y al equipo de balba de filmación que nos ha cedido estas imágenes para poder emitir hoy y dejar un poco con buen sabor de boca sobre ruedas, a todo lo que Óscar nos ha apuntalado en el agua para este fin de semana y para lo que este verano se va a presentar, pues yo creo que unas imágenes bastante entretenidas. Auténticas maravillas las que hace sobre ruedas Dani León. Muchísimas gracias, Pedro. El miércoles seguimos atentos a toda la información. Óscar, muchas gracias. Y con esas imágenes de la inauguración y de lo que son capaces de hacer sobre las cuatro ruedas, nos despedimos hoy. Mañana estaremos de nuevo aquí a partir de las doce y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!